hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagolide vamos a ver un nuevo episodio de farcry primal chicos y seguir nuestro nuestra historia ya conseguimos el diente de sable en la misión anterior pero aún no sé cómo cómo montarlo la verdad me gustaría saber cómo montarlo aún no puedo montarlo ya supongo que con las habilidades que voy teniendo voy a poder montarlo más adelante y ver qué pasa lleva al guerrero carlos a la aldea que enseñará a poder eliminar vamos a ver hermano en apuros minja ya darse cosa que jajita ayuda al guerrero cuenta vamos a ver la verdad que no sé lo que hay que hacer así que vamos a ir ah 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 ¡Venga! 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 No, 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 no. Recuerden que se haguen. ¡Aaah! 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 Mueve los cuerpos junto a la hoguera. No creo que me demore mucho, la verdad. Son solamente 3. Llevo 1, porque el otro lo solté mal. No le pegue bien. Y este sería el último. Es tratar de que no muera porque... Acá viene otro. Veamos, como animal igual va a ser una... Va a ser más fácil, supongo. Me dice, mata a los guerreros, hunda. Aún hay guerreros funda. Se murió. No sé cuántos serán, la verdad. Pero tampoco puedo abandonar el área. Que me vean, que me vean. Porque si no me ven... No voy a terminar nunca. No voy a terminar nunca. No voy a terminar nunca. ¡Gracias! Cuando tengas caos problemas. ¡No fue claro! ¡No fue claro! Un mamut ahí. Entonces, otro logro desbloqueado. Que obviamente, bueno, es parte de la misión, así que no es la gran cosa. Y veamos. Por lo menos, ahí ya no hay nada. Voy a acercarme un poco a mi aldea. Y ver, porque aquí hay otras cosas que hay que hacer y que no he hecho. O sea, me he estado haciendo como que otras cosas. Y todavía tenemos algo de tiempo. Pues tengo esa cueva. Y acá uno puede ir mejorando constantemente la aldea. Y por ejemplo, a él no le construido nada. Sí, le voy a construir una. Y... veamos. No pongas que están desperdigados por todo oro. Encuentre y rescata para que la población de tu plantilla crezca. Si sea el menú, aldea. Según va a ir creciendo la población, puedes construir nuevas chozas y mejorar para desbloquear nuevas habilidades. Y la idea para mí, por lo menos, sería hablar con cada uno de ellos y construirles algo. Y... Eh... son chazas nivel 1 o sea no tampoco me voy a demorar mucho en en seguir mejorando por decir así pero por lo menos a ellos sí los voy a les voy a construir las chazas a otra vez más gente igual o sea ayuda bastante el crecimiento entonces ya tenemos más población son estos son estos son por decirlo de alguna forma pequeñas misiones que te dan que si quieres las avanzando si quieres no así que no sé no creo que por ahora sea como muy importante para mí por lo menos esa cueva no la tengo o sea aún es mucho material lo que me pide y acá voy a ver algo rápido es lo que llamaron y sí en y y y y en el aquí no por una y no en etc y no en de Wow, ok. Yo no sé si estas son parte de las misiones principales o no, la verdad. No lo sé. Se dice misión añadida al mapa. Y parece que sí son misiones principales. Ellos te van a ir pidiendo más misiones. Acá acabamos de ver que me acaba de pedir una misión. Y cada uno de ellos seguramente me va a pedir otra misión. Así que nada chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse acá arriba. Déjenme like en el video. Comenten mejor. Y saben que bajo mirar el link que dicen. Únete al equipo. Le hacen click. Los va a llevar directamente TGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos. Y ver si es que quedan en el equipo de TGN. Si fuera ese caso chicos, lean el contrato. No nos firmen de inmediatamente. Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren firmar. Y más que todo eso chicos. Ya los veo en un próximo video. Y nada, cuídense.